muy buenas gente continuamos aquí con el puñal de dungwal tenemos que escapar aquí el matadero lo que no sé es por dónde va a ser más fácil escaparse yo me supongo que por aquí coño 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 venga hasta luego malas colladas tienen estos no creo que te digo que adiós hostia puta tío casi me matan el cabronazo este tío que chungos son estos eh no les quería hacer una caidita de estas letales pero creo que me voy a tener que quedar con las ganas aquí tenemos las coacas bueno pues ya vamos a salir por aquí eso se me han comido a la vez y por aquí no puedo pasar genial por aquí subimos lo que tenemos vale vale Joder, que lo parió, ¿sabes? Vale, buena, 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 buena. Ya no me ha gustado dar el tiro. Uff, me ha costado encontrar el caminito, ¿eh? Hacéis por donde hemos venido, básicamente. Sí, vamos a pirarnos ya, tío. Uff, qué chungos estos, ¿eh? Van súper acorazados con la sierra. No, joder. ¿Cómo podemos provocar esto? Fuimos estúpidos. ¿Dónde estáis? Billy, vale Lo que voy a hacer es... Vale, un poco de maná Y aquí tampoco he podido abrir esta caja fuerte Vamos a subirnos por el tejado Pobres ballenas, ¿sabes? En el mundo del Dishonored Son puteadas, tío A más no poder Y aquí tengo boncha Vale, a ver Y la comida Lata de tranquilos Por cierto Voy a ir a mirar por aquí Hostia Vale Esto aún no ha acabado, asesino ¿Qué hay de los santuarios? Háblame de los rituales de sangre que realizáis allí ¿Dónde aprendisteis semejantes prácticas profanas? Vale, vamos a ver A ver, un momento ¿Qué tengo que hacer? Vale Hostia Pues tendría que haberle puesto... A ver, ¿y esto? ¿Una mina fulminante? Espera, majo Vale Ah, pues tengo... Tengo una granada A ver, toma, majo Oh, tengo de este Pero de este no voy a gastar Voy a gastar de estos Hola Podemos ser colegas Tu puta madre, colegas A ver, Billy Que estás metido en un lío, ¿sabes? Gracias Vámonos Tal vez traigan a los abuesos Este es el último aviso Todo el que se encuentre en las inmediaciones del matadero Rottweil Que se marche de inmediato Perfecto aquí Vale, aquí no nos queda nada A ver, a ver, Billy Hostia Cago en todo lo que se menea A ver, ¿cómo subo yo aquí ahora? Vale, ahora Ah, que aún no nos hemos ido Ah, vale Está aquí, aquí, aquí ¿Te molesta algo, Dao? Te he visto matar a un hombre sin despeinarlo siquiera Has acabado con todo el barrio El procurador Teams vive en el barrio jurídico Lo conozco muy bien Por lo que sé La familia Teams está casi sumida en una guerra interna Habla con su sobrina Talia si puedes Debería acompañarte cuando vayas Hoy en día Esos ricos chalados Compran mucha tecnología de seguridad de Sócolo Para los afligidos y saqueadores Podría serte útil Bueno, márchate Bien, marcha Vámonos Pues sí, la verdad es que me he cargado un montón Me he cargado, pero un montonazo Caos elevado Vale Pues a ver Me he dejado Hostia, runas, eh Me he dejado unas cuantas runas Estas tres runas me hubieran ido de muerte Para cogerme el guiño, tío ¿Qué se le va a hacer? Venga Cuando era joven Delilah había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower Años más tarde Pintora En el círculo de Sócolo El procurador Arnold Teams le pagaba por pintar retratos A él lo conocía Un noble Nacido rico Que ahora hacía Una segunda fortuna Embargando bienes de víctimas de la peste Para el Lord Regente Pero el procurador Timish también liberaba una guerra privada con su sobrina Relacionada con la fortuna familiar Seguro que Lerge tenía razón Debíamos hablar primero con la sobrina Podíamos aprovechar su disputa con el procurador Envié un mensaje a la sobrina del procurador Y afirmó tener información sobre Delilah Que nadie más tenía Pero eso Tenía un precio No me sorprendió Me reuní con ella Vale Vale, vamos a ver Entrega de runa Ok Mejoras Capacidad Me interesa este Y los talismanes Vale Pues ya estamos Espérate Me queda algo de monedas 70 Vale Ahora sí Ala, se lo ha cargado A ver Por una moneda ¡Mato! Vale Vamos para allá Oh, mira Mi runa Y talismanes Vale Vamos a ver No Dicen que el general Terminal pasará de vista Dice que toda la ciudad Marche así Ya iba siendo hora Joder. 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 Vale, vamos a ver, vamos. Unas... Vale, una runa. ¿Qué más? Vale, de acuerdo. Hostia, ahora me faltan aquí. Bueno, pues me lo gastaré todo esto en... Vale, ahora sí. Eh. Vale. Guarda nobel. Vale, aquí que tenemos. Vale. 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 Vale, por ahí mejor no subir porque ahí me va a pasar la corriente, ¿sabes? Vale, voy a ponerlo cerquita, venga, ponemos uno menos, este se ha quedado un poco, se ha quedado en mala posición, ¿sabes? Vale, pues vale, y yo creo que me tengo que tirar por aquí, antes de que vengan los atunes caníbales, vale, a ver, aquí tiene pinta de estar mi runa, aquí estamos, a ver, como se solicitó, muy bien. Hostia. Tenemos una alarma. Joder. Joder. Vale, vamos a cogernos. Vamos a acercarnos un poco más, a ver si desde aquí, boah, que putada tío. Aquí habrá algún sitio donde podamos subirlo, ¿no? Ahí tenemos esto para pasar. ¿Aún te quejas por lo de los daños? Esto es ridículo, estúpidas ratas, veste, elixir, menuda mierda. ¡No, no quiero ser humano! Perfecto. Vale. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Talismán. ¿Dónde tenemos el resto de talismán? Estamos en un sitio. ¿Quién te paga esa ropa? Te equivocas de persona a la que amenazar. Yo que tú me plantearí... ¿De veras? ¿Dónde vives? Seguro que en una mansión de clave, ¿no? Vamos. Suéltalo ya. O te empiezo a rejar. Te lo estoy advirtiendo. Márchate. Vete a casa. Cometes un error. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Espero a un individuo llamado Daud. Venga. Sí. Yo mismo. ¡Ja! Ya te dije que vendría. ¡A por él, chicos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Podemos con este dibujo! ¡Aquí estás! Vale. O sea que... ¿Con qué esas tenemos, eh? Vale. Vamos a aprovechar y... Bueno. Vamos a hablar con esta buena mujer. Mírate bien. El maestro asesino. Así que quieres saber más sobre Delilah. Pues... Tiene cautivado a mi tío, así que él no te va a decir nada. Yo solo pido dos cosas. Deshazte de mi tío. Y tráeme aquí su testamento. A cambio, te contaré cuánto seré de Delilah Copper Spoon. Y te pagaré en efectivo por las molestias. Vuelve cuando termines. Veámonos en los muelles cuando vuelvas. A ver, la broma de aquí, coño. Vale. Vamos a guardarlos aquí dentro, ¿sabes? Vale. No por nada. Solo que no quiero que se los coman. entonces que tenemos aquí un talismán que creo que será por esta zona de aquí yo creo que es por aquí, pero venga, venga, hambre oh, cuidarlos yo pensaba que era por aquí, pero veo que no barrio jurídico pero vamos a investigar un poco por aquí barrio, vale, barrio jurídico también pero yo quiero la runa pues no creo, no, vamos a ir por el otro sitio entonces, casi que mejor venga, venga que alguien me ayude no, hombre vale chuscopan y esto que es tareas pendientes ajustar vueltas con cracks y lavarme los dientes muy bien, hombre vale vamos a chafardear por aquí yo te quiero talismán y otro por arriba vale vale vamos a seguir subiendo podemos subir más aún podemos subir más aún por aquí por aquí por aquí míralo vale y encima aquí encontramos un montón de cosas jajaja ay, tarditos que bien el cagadero vamos a ver qué están leyendo esta gente vale y otro libro por aquí viaje a pandicia uff cuánta letra madre mía vale más los sombreros vale vale uno de cinco talismanes bueno tres de cuatro sufren menos daños en caídas me gusta este este también y este también vale los de pues este mismo vamos a ver un saludo Gracias.